A poco más de un año de funcionamiento, el sistema penal acusatorio tiene una serie de deficiencias que impiden que los ciudadanos tengan la respuesta esperada. Así lo señaló el presidente del Observatorio Ciudadano de la Justicia, Ángel Corona Rodríguez, al inaugurar el foro, ¿qué debemos hacer con el sistema de justicia penal? Dijo que se debe avanzar más rápido en temas de prevención del delito y cultura de la legalidad. Lo que vemos en los estados es que no se están atacando las causas, o sea, vemos cada vez más jóvenes que cometen delitos, vemos más problemas de violencia familiar, vemos problemas de cultura de la legalidad. En conferencia magistral, el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Elias Huerta Chijas, calificó como injusta la ola de críticas que se han vertido en contra del sistema penal acusatorio. Aseguró que la corrupción, impunidad e inseguridad son los verdaderos problemas que están presentes desde antes de la entrada en vigor de este sistema. Tenemos que analizar el problema de la corrupción, tenemos que empujarlo, tenemos que presionar desde la sociedad civil para que podamos ir aliviando y mejorando nuestro sistema de justicia penal. El especialista también propuso aprobar la colegiación y certificación obligatorias de los abogados para mejorar el sistema de justicia vigente. En este foro se reconoció que en todo el país hacen falta más de 3.300 abogados para asesorar a las víctimas del delito. Aplicado al ámbito local significa que en las entidades federativas deberían tener como mínimo un asesor jurídico en cada agencia del ministerio público, en cada juzgado, cada sala penal, cada comisión de derechos humanos. Actualmente solo hay 680 asesores victimales en todo el país, de los cuales 68 no tienen un nombramiento formal. Canal Judicial, Juan Carlos González.